Muy buenas tardes tengan el día de hoy, hoy vamos a deleitarnos con unos elotes hervidos con mayonesa y queso y los vamos a preparar de esta manera, vamos a ponerlos hervir primeramente con sal, una vez hervidos los elotes con sal vamos a ponerlos en un platito para poderlos preparar los elotes tan calientitos y así los vamos a estar preparando los elotes este día, vamos a ponerle mayonesa, mayonesa se la vas a untar bien con una brochita que tienes en tu casa de la cocina, le vas a untar bien la mayonesa, la mayonesa es de su preferencia se la vas a untar perfectamente bien le untas la mayonesa por todos los lados al elote para que te pueda saber delicioso le pones la mayonesa a todo el elote se lo untas bien una vez untado el elote con la mayonesa lo vamos a preparar de esta manera vamos a ponerle salsa, vamos a ponerlo de este lado, vamos a ponerle el chile o le puedes ponerle el quesito, este chilito me lo traen de mexico y es chilito piquín o pueden usar el chile de su preferencia también y le vamos a poner quesito parmesano quesito parmesano o quesito quesito este de su preferencia puede ser fresco o de la marca que ustedes deseen y así les va a quedar su rico y delicioso elotito para disfrutarlo en casita con la familia provechito que tengas un excelente tarde, bendiciones